y nos encontramos en el juego del día que es el típico de arena de vacos contra vacos con 20 mil de horas aparece por lo menos mi equipo tienen por lo menos una maestría con vacos solamente en yo 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 no tiene y abajo solamente insanity hd tiene maestría pero a veces eso no importa no y también de nuestro lado tenemos a un jueguista real jueguista de juergas quiere decir que si le compras un skin de hundidos es porque sabes jugar con él o simplemente tienes dinero o favores para tirar a no pero tiene 50 maestrías tal vez eso sea bueno tal vez eso nos ayude a ganar cállate gordo cállate todos a beber a beber a beber todos a beber, a beber, a beber vamos y ahora poder con robo de vida por qué no ay dios si movimiento ponemos algo de recarga que se acababan ellos yo tengo bastante poder este siempre es bueno que es que siempre se me ve siempre no sé que se hay que comprar ah me emociono un poco con eso perdón compañeros los he dejado perdón compañeros los he dejado este tiene el ulti este otro tiene el ulti el otro tiene el ulti también tiene el ulti ah estas posiciones no debo usarlas al principio me emocioné con el dinero ah y no tome la bebida es lo primordial no te vas no te vas amigo no te vas oh pues no alcanzo para matarlo ¿Pero qué me estás contando? No son niños, ustedes entren Nadie se los va a hacer a todos por qué entren Tal vez debí ocuparme más No lo sé Solo digo tal vez Un compañero menos Me voy de aquí, me voy de aquí Oh, morí Ni siquiera estoy viendo qué es lo que está sucediendo Sí, venderé este por defensa Este Creo que este es de esos en los que consigues Oh, eso me voy a tomar Be careful Oh, estoy lutando a ese tío Oh, sin Nada, amigo Con su compromiso, caballero Creo que estaré comprando esto Cuidado, cuidado Pégale, pero pégale también Juntos Ay, yo estoy lutando No me estoy lutando a nadie Yo voy por poder Como me han aplastado a Sueles Viñas Muérete Gracias Ya me anda Ya me anda Ya me anda Vamos por allá Ok, sí, be careful, be careful Debo de mejorar mi panza Mi panzazo Más compañeros Que no se intimiden ¿Qué te pasa a ti, gordo? ¿Qué te pasa a ti, gordo? Que muera, gordo Vientos Se creó muy fuerte Aumentándose todo el poder Ok, hay otro Ok, hay otro, hay otro Si quieres otro Mételo No dejen que se vayan Dejen que brinque Y brinco Ay, ay, ay Las gasas No hay nada aquí Bien, pues me voy Total, no quería nada Quiero brincar Quiero brincar Quiero brincar ¿Por qué te sucede? ¿Por qué te sucede? Salí de aquí Uh, salí vivo Aquí me esfero Vamos para allá ¿Cómo te va a tardar En recargar esto? 100 segundos Se me hace muy rápido Calas Bien hecho A mídeme No quiero poder solito Oh, oh ¿Qué pasó? Oh No No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pegueme! ¿Qué pasó? No es cierto ¿Sí? Se sigue matando Yo me estoy perdiendo Todo Ah, ah sí Que no se me olvide De mi chupe Vamos 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 Que me tome la pocion Antes de tiempo El chupe Que no se me olvide el chupé. Vamos, que no se vaya, que no se vaya. ¡Usted era! ¿Qué se sienten, pacos? ¿Qué se sienten? ¡Ay, ay, ay! Duérmete. ¡Ay! Aquí estoy, me voy. ¡Jajaja! Los tolos nos... ¡Eso, batallas casi infinitas estas! ¡Eso tiene que caer! ¡Me voy! Gracias, compañero, pero te tengo que dejar. ¡Oh, no! ¡Eso es el ulti! ¿Pero qué me estás contando? ¡Hola, gordo! ¡Oh, no! ¡Eso apareció! Entonces yo voy por el bus de poder. ¡Be careful! ¡Bien hecho! Aquí veo cómo se mueve a aplastado el gandote. ¡Ahí está! ¡No! ¡Eso no quería! ¡Eso es que hay un chistoso! ¡Refresh! ¡No, no! ¡No vale la pena usarlo con todo el enemigo! ¡Ah! 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 ¡Bien todos! ¡Me tengo que atirar, compañeros! ¡Me ha hecho un gordito que no ha muerto! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Tiene que pearnos! ¡Ay! ¡Me he dormido! ¡Me voy a agarrar a su mana! ¡Si no les molesta! ¡Me voy! ¡Y tomar gol! ¡Y brinco! ¡Me gusta brincar! ¡No sé si es un 90! ¡192! ¡Me están olvidando bastantes esos minions! ¡Muere, muere, 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 muere! Justo ahora le sale el escudo. ¿Eso es una compañera? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí es un compañero! ¡Ay! ¡No! ¡Me voy a quitar esos escuditos! ¿Por qué? Porque me molestan esos escuditos. ¡Y ni si ni quien me está disruptando! ¡Sí! ¡No quiero que se vayan! ¡No quiero que se vayan! Vean... Estamos algo tontos porque estamos en su área. Y si ellos básicamente nos bajan todo el mana y se van y... No nos matamos. Pero en lo que ellos hacen eso, los minions están entrando. Así que no se atan mal. ¡Ja, ja! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete, gordo! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos a matar a ese gordito de aquí! ¡No, pero se vayan, gordo! Bueno, sí se fue gordo. ¿Pero qué me estás contando? Vas a retirarme. ¡No, se va a ganar! ¡Uy! Me moví lento. ¿Por qué estás disruptando? ¡Eso es desagradable! ¡Qué desagradable! ¡Ay! ¡Vamos torciando! ¡Ya los tenemos aquí! ¡No es cierto que se fue! ¡Sí, se fue! ¿Qué onda, gordo? ¡Me hice vista en mi casa para volver a regresar! ¡Qué grosero! ¡Ay, no me alcanzo! ¡Sí, me alcanzo! ¡Por eso qué! ¡Por eso qué! ¡Ya se me ponen el tiro! ¡A ver! ¡Quiero ver! ¡Eso es muy cerdo! ¡Eso es muy cerdo! ¡Eso es muy cerdo! ¡Solveré todos! ¡Muy bien! ¡Me tengo que retirar! ¡Pero si no antes! ¡Atacar a este gordito que está aquí! ¡Ah! ¡No importa! ¡Ah! ¡Y otra vez también! Vamos para allá Vamos para allá Voy a dar esa compañera de Jan Voy a dejarlo solo ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ay, me subió Déjame parar Yo quiero esto Ayúdame ¿Alguien que me ayude? ¿En serio alguien que me ayude? Muy bien Pues esa, Julio Se brinca, es mío Guau, me lo ha ganado No, no hay problema Ahí viene con mi minions Esto que gordo Ayúdame, me lo ha ganado Ayúdame, me lo ha ganado Ayúdame, me lo ha ganado Me voy a tomar en la pared Me voy Ya me enojé 3-3 8-0 Muy bien 0-1 0, no importa A ver, vamos a comprar esto ¿Por qué? Porque sí Porque tengo dinero Yolo 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 Oh no Les voy a quedar Claro que sí Toma Vamos para allá ¿Eso es bueno? Sí Quiero darles poder No quiero darle poder a la torre Quiero darle poder a mis compañeros No, ahí están bien No tengo que hacer nada No importa Como les había mencionado antes No importa que No van a hacer nada A ustedes tampoco Espero haber comprado El que hace que no te regeneres No, pues la verdad Que ya El daño Ya no les entra Dime que se murió ¿Mientos? Yo estaba ayudando Y al final no sé ¿Qué pasó? Me voy Deja un poco de poder a los compañeros Hagan lo que quieran Consumibles Vamos para allá Vamos para allá Y me tomo esta Y después esta No sé yo guardo Te pones No importa Ah wow 5 segundos Digo 5 puntos Minions ¿Dónde están los Minions? No me van ¿Dónde están los Minions? ¿O sí? Si los dios no se quieren morir Que se mueran los Minions Parece que mi compañero No va a terminar la partida Eso Se van a terminar aquí Sontestíganse acá Chavos Toven Toven Yo sé que les gusta Eso Dejen pasar a mi torre Un marranos Victoria del día Perfecto Un marrano ¿Dónde vienen otras mujeres? Por lo menos unas con una más estética Como diáfrodita De volada Mató un marrano Y le cortó una pierna Y la cosa llegó Recuerden chicos Siempre Conserven la calma Gracias a ti ¿Dónde está? ¡Suscríbete!